Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad Sería un ciego si no viera que este mundo no da más Sería tonto decir que digo siempre la verdad Sería feo que te mientas y que lo vieran los demás Algunos días la lluvia gris no te deja salir Algunas noches el miedo no te deja decidir Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir O no te duermas que despierto no te pueden confundir El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal Algunas chicas te engañan y después no la ven más Hay mucha gente que canta siempre la misma canción Escucha siempre la música que está en tu corazón El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Si no me ayudo nadie me va a sudar Si no lo grito nadie lo va a escuchar Estoy tan solo no me puedo abandonar Perdiendo el tiempo así El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Sería un necio si digo que en el mundo no hay malda Sería un ciego si no viera que este mundo no da más Sería tonto decir que digo siempre la verdad Sería feo que te mientas y que lo vieran lo demás Algunos días la lluvia gris no te deja salir Algunas noches el miedo no te deja decidir Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir O no te duermas que despierto no te pueden confundir El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal Algunas chicas te engañan y después no la ven más Hay mucha gente que canta siempre la misma canción Escucha siempre la música que está en tu corazón El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer Si no lo grito nadie me va a sudar Si no lo grito nadie lo va a escuchar Estoy tan solo no me puedo abandonar Perdiendo el tiempo así El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar La noche oscura no te deja mover El sol no brilla pero hay que florecer La noche oscura no te deja ver Gracias por ver el tiempo Quisban a poder cerrar El sol no brilla pero hay que pedir Gracias.